Cuando alguien pregunta por usted o la nombra Juro pierdo la calma y renace en mi alma Estas ganas de verla y saber si aún me ama Cuando alguien me dice si es usted el motivo De mi angustia o mi llanto Miento y busco argumentos para no confesar Que aún la sigo queriendo Por usted he buscado la ternura de otros labios He soportado por usted tantos agravios Créame, es por usted Por usted He intentado refugiarme en otros brazos Y al ver mi alma desecha en mil pedazos Sé que mi vida ya no es nada sin usted Cuando alguien me dice si es usted el motivo De mi angustia o mi llanto Miento y busco argumentos para no confesar Que aún la sigo queriendo Por usted Por usted He buscado la ternura de otros labios He soportado por usted tantos agravios Créame, es por usted Por usted Por usted He intentado refugiarme en otros brazos Y al ver mi alma desecha en mil pedazos Sé que mi vida ya no es nada sin usted Cuando alguien pregunta Cuando alguien pregunta Por usted o la nombra Juro pierdo la calma Y renace en mi alma De estas ganas de verla Y saber si aún me ama Cuando alguien pregunta Por usted o la nombra Juro pierdo la calma Y renace en mi alma De estas ganas de verla Y saber si aún me ama